Nos vamos a nuestra oficina para darle paso a Lineth de Vargas, quien nos comenta el trabajo que tiene para esta noche. ¿Cómo estás? Hola Nuria, buenas noches. En este reportaje vamos a conocer el testimonio de varios jóvenes que han venido a nuestro país representando diferentes partidos políticos, varias organizaciones, para dar fe de lo que está sucediendo, de lo que ellos viven día tras día en Venezuela. Bueno, es muy importante porque a través de noticias de las redes que ha sido vital para el movimiento venezolano, se ha podido ver escenas desgarradoras, mujeres llorando, hombres impotentes, niños muriéndose por falta de medicina, de alimentación y de seguridad. Veamos el trabajo de Lineth de Vargas. Es muy difícil describir la realidad que se está viviendo con pocas palabras en poco tiempo, porque la realidad que se vive en Venezuela es insoportable, es insostenible, es inevitable, es incontrolable. Impotentes, pero con voz fuerte, este grupo de jóvenes vinieron al país en representación de diferentes partidos políticos de Venezuela, para alzar la voz y describir la realidad que atraviesa el pueblo venezolano, derecho que aseguran ya no tienen en su país. Hoy en Venezuela hay una criminalización de la opinión y de la protesta. Nosotros en Venezuela no podemos expresarnos libremente, porque esto que nosotros estamos haciendo acá es penado por la ley en Venezuela. Para salir de la crisis que nosotros estamos viviendo. También dijeron presente en la 46ª Asamblea General Ordinaria de la Organización de Estados Americanos, OEA, celebrada en Santo Domingo los días 13, 14 y 15 de junio. Lo importante fue que pudimos, frente al embajador de Venezuela ante la OEA, demostrar que él no es la única voz y que lo que él dice no es lo correcto. Y es que el embajador de Venezuela ante la OEA, Bernardo Álvarez Herrera, dijo que Venezuela no tiene ni padece ninguna crisis humanitaria, que goza del mejor sistema de salud de Latinoamérica y el mundo. Nosotros estuvimos presentes ahí, hablamos con distintos cancilleres que estaban presentes, les entregamos informes de lo que está sucediendo en cada uno de los distintos centros asistenciales clínicos. Y en el tema de los alimentos, de distribución de los alimentos, para que sepan cuál es la otra cara de la moneda, que pocas veces tenemos voz dentro de este tipo de eventos tan importantes para la región. Pero, ¿cuál es la realidad que tanto piden estos jóvenes y todo el pueblo venezolano que se conozca? Que la gente en verdad no sabe lo que está pasando en nuestro país, no sabe lo difícil que es conseguir la comida, la crisis humanitaria, la crisis en el sistema político nacional, la crisis de salud que tenemos. Los constantes videos de personas desesperadas llorando por las grandes escaseces que hay en los supermercados y la falta de alimentos y productos básicos se ha convertido en un método de desahogo a los que muchos han recurrido. Yo tengo un hijo de dos años, dos años que se merece un futuro mejor, no tiene pañales, no tiene leche, no tiene comida, es el único que puede de vez en cuando comer un pedazo de pollo o un pedazo de carne, porque aquí en este país mi sueldo alcanza solamente para comprar tres pollos al mes, tres pollos al mes, me alcanza para comprar mi sueldo. A Dios gracias, mi mamá me puede ayudar de vez en cuando que vive fuera del país, pero no todo el mundo tiene esa bendición. Nosotros vivimos en una constante zozobra, en una constante pelea para poder conseguir tres láticas de comida. Anoche me robaron mi vehículo, le robaron el vehículo a mi esposo frente a nosotros, tres hombres armados, con un niño de dos años, no les importó nada, o sea, tuvimos que rogar. Para que no nos mataran. Asimismo, la actriz y comediante venezolana, Vanessa Señor, protestó grabándose desde su celular, mientras se encontraba en un supermercado venezolano, porque no le permitían comprar cuatro pastas dentales. Me llevo las cuatro pastas de bien. Yo quiero las cuatro pastas de bien. A todos en este momento, y no me quieren vender, ¿verdad? Cuatro pastas de bien. Y la gente es pasiva. Ah, pues entonces me las llevo sin pagarla. Fácil. El papel sellado en gaceta. No, en gaceta. Eso forma todo. Yo quiero en gaceta. O sea, yo quiero una nena que diga que no me puedes vender cuatro pastas de bien. O sea, yo quiero cuatro pastas de bien. Yo no quiero dos. Yo tengo cuatro carajitos, siete muchachos y siete amigas putas que se quieren cepillar la boca. Yo quiero cuatro pastas de bien. Te puedo asegurar que es mucho peor de lo que ustedes están viendo. El día de hoy ya se han dado por lo menos 20 saqueos en todo el país. La situación hoy está complicada en Venezuela. No solamente en las capitales, en las ciudades grandes, o en los lugares donde tienen empresas, no. Todo lo contrario. En los poblados más pequeños y maljanos, le están pasando más trabajo todavía. Incluso los mismos policías han participado de estos saqueos. Aseguran no es una situación que se da para ciertos grupos sociales, sino todo el pueblo venezolano, donde ya no existen distinción de clases. Absolutamente todos estamos pasando por la misma situación, porque la situación en Venezuela va más allá. Si tienes dinero o no tienes dinero, si estás bien económicamente o no estás bien económicamente, porque hasta una persona que esté relativamente bien económicamente no consigue los productos porque los productos están desaparecidos. Juan Fernando, un joven político de apenas 27 años de edad, cuya familia se fue de Venezuela hace algunos años, relata su experiencia de vivir solo en un país que atraviesa una crisis humanitaria. Inclusive hay lamentablemente una situación hoy, que es que al no conseguir carne, chuleta o pollo, la gente está sustituyéndolo por mango. Y sonará tonto o sonará algo chistoso, pero es que es mango lo que la gente está comiendo. Por el simple hecho de que un mango llena lo mismo que te llena una carne o que te llena una chuleta. Explica que las personas de escasos recursos se limitan a comer una sola vez al día y a aquellos que tienen dinero ya les resulta un lujo comer arroz, harina, carne, jamón y queso o leche. Y que si los quieres conseguir de la forma no oficial, que es a través del bachaqueo, que es comprar a revendedores, sencillamente vas a encontrar que productos que cuestan 20, 40, 50 bolívares, en el bachaqueo te los venden en 1.000, 2.000, 3.000 bolívares. Nos cuenta cómo un compañero de trabajo se desmayó por pasar días sin comer. Lo que hemos llegado es al trueque. Yo te pregunto si tú tienes un kilo de café y yo tengo uno de azúcar, uno de arroz, y bueno, entonces te doy el kilo de azúcar y tú me das el de arroz. Los medicamentos son otras de las agraviantes que tiene Venezuela, donde aseguran que en las salas de los hospitales la gente va a morir y no a curarse. En el tema de las medicinas hay un 90% de escasez de medicamentos. Ya las personas no mueren por la enfermedad como tal, sino simplemente por no tener cómo tratar esa enfermedad, que es un derecho humano. Yo he visto chamos que sufren de cáncer, que tienen 19 años, 20 años, 25 años, que han avanzado, salió de su enfermedad, pueden tener una mía normal, dejando sus tratamientos para que un niño de 5 años lo pueda recibir. Dicen no poder conseguir medicamentos en ninguna de las farmacias del país y que dirigirse a una clínica u hospital es encontrarse con un problema mayor, pues no hay camillas, no hay luz, hay poca agua, y ni siquiera tienen para ponerte un yeso o tomarse una placa. Las aspirinas, los productos para el azúcar, la atención, no se encuentran. La gente se está muriendo, literalmente. No es porque no pueda ir a un hospital, es que en el hospital no puede hacer nada. O sea, no tiene ni para tomarte una vía, ni hacerte un examen de sangre. O sea, no puede ni medirte la atención porque no hay nada. Un caso que ha impactado a toda la sociedad es el video de un niño de apenas 3 días de nacido, a quien se le sacó más de 60 gusanos del ombligo. Una infección intra hospitalaria adquirida debido a que en el área materno infantil está repleto de moscas y mosquitos, y asimismo se encuentra la sala de parto y el quirófano. Las morgues no tienen las refrigeraciones necesarias. Cuando los cuerpos comienzan a pudrirse y no logran trasladarlos a una morgue principal, eso comienza a infectar las instalaciones hospitalarias y eso va a comenzar a generar ese tipo de enfermedades. También nos contaron el caso que se produjo entre enero y marzo de este año, donde decenas de neonatos murieron porque no tenían donde colocarlos. Pues no había incubadoras y los colocaban en cajas de cartón, obviamente sin la debida salubridad. Se contaminaron y murieron. Y que no es un tema de negligencia médica. No es un tema de que los médicos fallaron al 100%. Es que no hubo los instrumentos, no hubo capaz la adaptabilidad de los lugares donde fueron operadas las personas. Ante estas situaciones, estos jóvenes están solicitando que Venezuela abra un canal humanitario. Consiste en la recolección de insumos médicos, y eso es muy importante, insumos médicos que nosotros podamos darle a cada uno de los distintos hospitales, clínicas, centros asistenciales, módulos de barrio adentro, que podamos dar estos insumos de atención médica inmediata para tener al menos de alguna u otra forma las necesidades que tienen. Lo que queremos es maravillar la sociedad, que nos ayuden a pedir el canal humanitario en Venezuela. Que no es porque, o sea, no podemos resolver el problema humanitario en Venezuela de la salud. Necesitamos el apoyo internacional para eso. Y qué bueno nos ayudan a pedir eso, que sea una exigencia principal de todos los gobiernos de América. También han hecho una solicitud de firmas para el referendo revocatorio para que el presidente Nicolás Maduro sea destituido, donde eran necesarias 250.000 firmas, y se lograron recoger 2 millones de firmas. Sin embargo, el CNE invalidó una gran cantidad de estas rúbricas. Ellos lo que están haciendo es tratando de retrasar los procesos y de confundir a la gente en función de que la menor cantidad de gente posible vaya a validar su firma y no lleguemos a las 250.000 firmas. Entienden que la solución a todos estos problemas es la salida de Maduro del gobierno nacional y de todo su sistema político. Así salga Nicolás Maduro de la presidencia, si queda algún miembro de este sistema que ellos han venido implantando, el país va a seguir en las mismas condiciones. ¿Por qué? Porque esto ya no se trata de quién es el presidente de la república, sino un modelo fracasado que implementaron desde el gobierno Hugo Chávez y que fue empeorando. Los gobernantes dicen que los problemas de Venezuela son exagerados por la oposición a Maduro. Sin embargo, las imágenes que se presentan pueden hablar más que mil palabras. A todas las personas que crean que la situación de Venezuela está siendo exagerada a nivel internacional, yo los invito a que vayan a Venezuela.